Tengo una bolsa con hierba triturada, una placa debajo de la cama La pantalla con tres rayas preparadas pa' tener menos problemas de los que tú me causabas Y apaga, la vida se apaga, los gastos me suben y el dinero se me acaba Pero no pasa nada, el panda siempre paga, por unas o por otras tú te bajarás la braga Perra barata, no quiero tu plata, quiero un 38 pa' darte con la culata Tú vas a hallar de darme la lata Y traen a las cubanas cargadas como azafatas Si quieres matarme voy a darte los motivos Tengo la sangre fría como un cazador furtivo Estate tranquilo, yo suelo ser compasivo Y a la caza del toy, hoy doy mi donativo Las gotas de rabia pesarán sobre mis hombros Cabaré ciego mientras porto los escombros Construí mi vida pero ahora la desmonto Sigo teniendo mono blanco, nos veremos pronto Si estiro los dedos sé que puedo tocarte No quiero volver a ver tu carne Quiero un carnet para darme Y olvidarme de lo malo por lo menos por mi parte Mi futuro no está en las manos de un druida Las segundas partes nunca fueron divertidas Ganar la copa no completará tu vida Si ganaste la carrera sin repetar la salida Dile a la suerte que yo soy un perro tuerto Que yo me voy pa' abajo, ya tengo mi cuarto abierto Que a lo mejor el señor estaba en lo cierto Pero voy a pisarle el cuello, te lo juro por mis muertos Voy a prenderle fuego como a una chustaza ¿Dónde está esa gente si la soledad te abraza? Dile a tu peña que seguimos dando baza Y que el panda los espanta cuando canta sin mordaza Y achántate cuando pases por la selva Y recuerda siempre se siembra la misma mierda ¿Cuál es el problema más grande que tienes? Si el hombre no es un hombre mientras alguien le mantiene Si estiro los dedos sé que puedo tocarte No quiero volver a ver tu carne Quiero un carnet para darme Y olvidarme de lo malo por lo menos por mi parte Si estiro los dedos sé que puedo tocarte No quiero volver a ver tu carne Quiero un carnet para darme Y olvidarme de lo malo por lo menos por mi parte Chau! 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 Chau!